Así es, te voy a patear el culo ¿Quieres hablar en serio? Esto va en serio ¿Te crees muy valiente? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Te voy a sacar la mierda Pues aquí estoy, vamos puta Al salir de clases, tú y yo vamos a pelear, ¿oíste? Vas a pelear conmigo al salir de clases Así es ¡Suscríbete al canal!